Y esto es lo que todos estaban esperando Un cielo We live to love Esto es la realeza Si quieres nena tener algo conmigo Te invito de atrevido, vamonos a gozar Porque mi nena daría lo que fuera La luna y las estrellas te lo voy a demostrar Si quieres nena tener algo conmigo Te invito de atrevido, vamonos a gozar Porque mi nena daría lo que fuera La luna y las estrellas te lo voy a demostrar